Hola amigos, ¿cómo les va? Les quiero enseñar esta curiosidad Es una chulada Es un relojito miniatura Miniatura 15 centímetros de alto Desde las patitas, desde estas Hasta el ganchito, 15 centímetros de alto De pajarito Es miniatura, solo es reloj No, no es musical Es reloj solamente Chiquitito, japonés Son muy muy raros Encontrar y más raros Encontrarlos funcionando Su segundero es el pajarito La hora y minutos te los da con la esfera Oh, déjame voltearlo Aquí está Mira ¿Ves esa flechita? Esa flechita es la que te va marcando la hora Tres, cuatro, cinco Y ahí te va marcando los minutos Tiene fondo de espejo Para que se refleje el pajarito Y vamos a verlo por debajo Ahí le das cuerda Ajustas las manecillas Y ajustas el El ¿Cómo se llama? El péndulo de espiral Y lo vuelves a colgar Puedes ponerlo así Sobre una base O puedes ponerlo aquí colgadito No incluye el gancho El gancho no es el pajarito Solo es el relojito Entonces Hazme cualquier pregunta al respecto Estoy a tus órdenes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!